Las flores. Y Juan Diego, apenas oyó el venerable aliento, la amada palabra de la reina del cielo, muchísimo con ello se consoló, mucho con ello quedó satisfecho su corazón. Y le suplicó instantemente que de inmediato tuviera a bien enviarlo de mensajero para ver al gobernante obispo, para llevarle la señal, su comprobación, para que le crea. Y la reina del cielo de inmediato se sirvió mandarle que subiera arriba del cerrito, allí donde antes había tenido el honor de verla. Se dignó decirle, sube, hijito mío queridísimo, arriba del cerrito, donde me viste y te di órdenes. Allí verás que están sembradas diversas flores, cortalas, reúnelas, ponlas juntas. Luego bájalas acá, aquí ante mí tráemelas. Y acto continuo, Juan Diego subió al cerrito. Y al alcanzar la cumbre, quedó mudo de asombro ante las variadas, excelentes, maravillosas flores, todas extendidas, cuajadas de capullos reventones, cuando todavía no era su tiempo de darse. Porque en verdad entonces las heladas son muy fuertes. Su perfume era intenso, y el rocío de la noche como que las cuajaba de perlas preciosas. Enseguida se puso a cortarlas, todas absolutamente las juntó, llenó con ellas el hueco de su tilma. Y conste que la cúspide del cerrito para nada es lugar donde se den flores, porque lo que hay en abundancia son riscos, abrojos, gran cantidad de espinas, de nopales, de mezquites. Y si algunas hiervezuelas se dan, entonces era el mes de diciembre, en que todo lo devora, lo aniquila el hielo. Bajó enseguida trayendo a la reina del cielo las diversas flores que le había ido a cortar, y ella, al verlas, tuvo la afabilidad de tomarlas en sus manecitas, y volvió amablemente a colocárselas en el hueco de su tilma. Se dignó decirle, hijito queridísimo, estas diferentes flores son la prueba, la señal que le llevarás al obispo. De parte mía le dirás que por favor vea en ella mi deseo, y con eso ejecute mi deseo, mi voluntad. Y tú tú eres mi plenipotenciario, puesto que en ti pongo toda mi confianza. Y con todo rigor te ordeno que sólo exclusivamente frente al obispo despliegues tu tilma y le muestres lo que llevas. Y le contarás con todo detalle como yo te mandé que subieras al cerrito para cortar las flores, y todo lo que viste y admiraste. Y con esto le conmoverás el corazón al gran sacerdote para que interceda y se haga, se erija mi templo que he pedido. Y al dignarse despedirlo la reina del cielo, vino a tomar la calzada, viene derecho a México, viene feliz, rebosante de alegría, ya así viene, rebosante de dicha su corazón, porque esta vez todo saldrá bien, lo desempeñará bien. Pone exquisito cuidado en lo que trae en el hueco de su tilma, no vaya a ser que algo se le caiga. Viene extasiado por el perfume de las flores, tan diferentes y maravillosas.